público, casi 700 menores de edad han sido aprendidos en Medellín entre enero y septiembre de este año. Pese a que la administración lidera varias estrategias para evitar que los menores ingresen a los combos, la preocupación por esta problemática sigue siendo alta. Desde hace algunos años los menores de edad se han convertido en pieza clave en el conflicto interurbano, pues la flexibilidad de la ley hace que sean empleados para algunas funciones específicas dentro de la actividad delictiva. Primero porque la ley 1098 es una ley que es con muchos beneficios para los menores y que así debe ser entendido, pero también porque saben que son menores que rápido recobran la libertad y nuevamente están sicariando, nuevamente están cobrando la extorsión. Los delitos por los que generalmente los menores de edad en Medellín son aprendidos son tráfico de estupefacientes, homicidio y extorsión. De todas las aprensiones, cerca de 50 ha sido por porte ilegal de arma. Temas de sicariato y los instrumentalizan, esa es desafortunadamente una de las respuestas que hay. Según las autoridades, en lo corrido de este año en Medellín han sido aprendidos 671 menores. De ellos, 30 de esos jóvenes han participado en diferentes homicidios en la ciudad de Medellín, situación que nos obliga también a imputar en el momento en que estamos capturando a estos miembros de estas organizaciones delincuenciales. Las comunas en las que más se registra la utilización de menores de edad dentro de las estructuras criminales son Robledo, Villahermosa y Buenos Aires.